A toda acción hay una reacción, yo creo que como ciudadano tengo derechos, pero también tengo responsabilidades. Yo creo que nada puede estar fuera de la ley. Las manifestaciones que se hagan, adelante. Si vienen a manifestarse aquí, yo con mucho gusto los atiendo. Entramos para empezar en una situación muy difícil. El garzolinazo es una decisión federal. Yo no he mandado a golpear a nadie. Si algún ciudadano viene y desea interponer su denuncia ante los derechos humanos, yo lo acompaño, porque al ciudadano no se le toca, pero también los ciudadanos tienen que respetar.